A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más. El invitado el día de hoy es periodista, es decir, una persona preparada para comunicar, pero además es una persona que ha estado en el lugar de los hechos del tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Y para irte a un lugar, a un país en guerra, eso no es propio de un curioso, es propio de una persona comprometida. Así que bueno, le damos la bienvenida a Jorge Balanda. ¿Cómo estás Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Algo de experiencia tenés con los micrófonos y las cámaras y todo eso? Un poco, un poco. ¿35 me decías? 40. ¿40? Sí, sí. Un poquito más de 40 porque comencé en el 80, finales del 79. En el T4, sí, y bueno, después en la televisión desde los años 81 con algún programa y después ya en el 80 y pico ya pondré la tribuna hasta que el año pasado ya terminé, pero bueno, sigo ligado. No hay ex periodistas. Totalmente, totalmente. Jorge, el tema que vamos a tocar el día de hoy no es grato, pero yo creo que es necesario que la gente se informe, y es la guerra entre Rusia y Ucrania, sí, vamos a abordar ese tema. Pero antes te quería decir, si nos vamos a nivel país, españoles e italianos copan la parada. Pero cuando venimos a Misiones, las colectividades polaca, rusa, brasileira, japonesa, ucraniana, por supuesto, terminan copando la parada acá. ¿Qué particularidades tiene la comunidad ucraniana acá? Mira, a la Argentina llegaron en tres o cuatro oleadas, ¿no? Llega la primera, que es la que se establece en Apóstoles, en la zona sur, más que nada, 1897 hasta 1908. Después de la primera guerra empieza una migración hacia el Chaco. Después de la segunda guerra aparece la migración de los profesionales y demás, que se queda más en Buenos Aires y algunos que se van al sur del país. Y bueno, finalmente, después del 90, con la independencia de Ucrania, llega la nueva ola, sí, pero que, más que nada, utilizan a Argentina como pase para irse a otros países, como Estados Unidos, bueno, conseguían los documentos y se iban a países del primer mundo. Pero eso, básicamente. Y bueno, las provincias a donde están asentadas las comunidades, yo hablo ya de comunidades descendientes de Ucrania, ¿sí? Misiones, obviamente, es la más numerosa. La provincia del Chaco, Buenos Aires, Capital Federal, un grupo en Córdoba, un grupito nuevo en Rosario, y también algo en el Bolsón, en el sur del país, y Mendoza. Son los centros principales, algo también en Formosa, pero más por su vecindad con la provincia del Chaco. Vamos a meternos en esta guerra. Cuando hablamos de la llegada de los ucranianos, uno de los grandes hitos para que lleguen los ucranianos a nuestro país es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que hace que emigren, y bueno, muchos vienen acá. La Segunda Guerra, si vemos cómo comienza, es justamente con una invasión, la invasión de Alemania a Polonia. Algo que parece tan anacrónico, en pleno siglo XXI se vuelve a dar con la invasión rusa a Ucrania. Contanos en qué contexto se hace invasión. Mirá, Ucrania, hay que remitirse un poco a la historia, porque, a ver, yo digo que los viceabuelos, los abuelos, los hijos y los nietos vivieron casi la misma historia, ¿sí? Esto del sojuzgamiento, de la invasión, de la persecución, tienen casi las mismas vivencias cuatro o cinco generaciones. O sea, a ver, Ucrania tiene unos 600.000 kilómetros cuadrados. Tiene una riqueza enorme, fue y sigue siendo el granero de Europa, ¿sí? Hoy está en discusión el tema de la venta de granos, esta es una cuestión palpable. Tiene innumerables riquezas en minerales, es el principal productor de girasol. O sea, es un terreno apetecible. En agosto del 91 logra su independencia. Y todos decíamos, ¿cómo puede ser que Ucrania logre su independencia? Bueno, fue un hecho, diríamos, casi casual. Y creo que la dirigencia de la entonces Unión Soviética no creía que se iba a dar. Que todos iban a quedar con la madre, la madre Rusia. Finalmente, bueno, pero el camino, todos eran conscientes que iba a ser muy difícil. Porque en algún momento Rusia se iba a dar cuenta del error que cometía al dejar que, bueno, todos esos países que conformaban esa gran mentira que era la Unión Soviética, empiecen a funcionar como tal. Y que empiecen a funcionar democráticamente, con sus vicios, con todos los problemas que tiene una naciente democracia. Que no era una democracia. Creo que ese es uno de los elementos por lo que Rusia, durante estos 32 años, permanentemente ha hostigado a Ucrania. En materia económica, con el gas, con el petróleo, en política exterior, manejando hasta dirigentes de los partidos tradicionales de Ucrania. Nunca ha dejado, por eso Putin dice, el gran error, el gran error fue dejar afuera de la Unión a los países como Ucrania. Se arrepienten, los rusos se arrepienten. ¿Por qué? Porque, bueno, toda esa riqueza se volcaba a lo que era la poderosa, como dicen ellos, la Unión Soviética. Bueno, es así que aprovechando esta circunstancia, el tema de los rusoparlantes, esto tiene una larga explicación. A ver, en momentos de la Unión Soviética, ¿qué hacía Rusia? Porque tenemos que hablar de Moscú. Moscú trasplantaba población. Los rusos los mandaba a Ucrania, a los ucranianos los mandaba a Siberia, a los ugecristanos los mandaba a Moscú. En fin, hacía porque creía que podía construir la identidad del hombre soviético. No lo logró. Y en ninguno de los casos lo logró. En ninguno de los países. No quedó otra que esta supuesta sublevación del Donbass y del Donetsk, financiada absolutamente por ellos, en el 2014. que en realidad se desencadena porque Ucrania había decidido que iba a ingresar a la Comunidad Económica Europea. Asume el presidente Yanukovych y dice, no, volvemos para atrás, vamos a Moscú. Se revela el pueblo, derrocan a Yanukovych, se escapa del país, hasta ahora no se sabe dónde está, y ahí es donde Rusia toma Crimea y, bueno, se fortalece en el Donbass y en Lujansk. Que son, digamos, puertos muy importantes. En el caso del Crimea. El Donbass y está la frontera con Rusia. Hay un sector... Ahí está el equipo de fútbol, el Shakhtar de Donetsk. Un estadio maravilloso. Una zona muy rica, una zona industrial. Es la que tomaron. Bueno, esa es la... A ver, Rusia siempre en su historia tuvo esta teoría de el expansionismo. O sea, Rusia nunca se bastó sola, sino que siempre buscando sojuzgar, siempre tratando de invadir. Invadió. A ver, pasó en Georgia, pasó en Chechenia. O sea, no es el primer antecedente de este expansionismo, yo digo, de locura de este dictador. Y la lectura que saco de esta visita a Ucrania, yo pregunté, ¿esta es una guerra de Zelensky, o sea, del presidente de Ucrania? No. Esta es la lucha del pueblo. Esta es nuestra. Pero esta pregunta la arrepentí. En la ciudad grande y en el pueblo más remoto ahí, justo el de mi familia, hice la misma pregunta. Es la lucha del pueblo. Fíjate vos que cuando Rusia invade Ucrania, lo hace con sus propios medios. Y Rusia no puede llegar a Kiev. No puede llegar. O sea, expulsa a Ucrania al ejército más poderoso que venía con la Operación Especial. Bueno, eso te iba a decir. Rusia no es un país cualquiera. Es una de las tres grandes potencias militares. Sin duda. Estados Unidos, China y Rusia son los principales ejércitos del mundo. Antes de que comience la guerra, Putin tenía pensado en tres días entrar a Kiev. Es decir, invado, se va el presidente, un presidente joven, sin experiencia. Lo mata, no se va. Porque era una de las posibilidades también. Que salen que se vaya de Ucrania. Entramos a Kiev, controlamos el país. Tres días. ¿Qué pasó para que el fracaso sea estrepitoso? Fracaso para Rusia, ¿no? Yo ponía un ejemplo. El joven, 30 años, nacido ya en Ucrania, independiente. Seguramente con algún viajecito a Alemania, que le queda tan cerca, una hora, Alemania, Francia, o tuvo la posibilidad de ir a estudiar, a Polonia, a cualquier país de la comunidad. ¿Qué va a elegir? Entre un Lada, ¿sí? Soviético, y un Volkswagen, por nombrar alguna marca. Se va a quedar con él, siempre con el Volkswagen. Bueno, eso eligió el joven, a ver, el apoyo y la reacción mayoritaria, llega de ese segmento, de ese segmento joven, que no quiere saber nada con él ayer. Esa historia que le contó su papá y su abuelo, no quiere saber nada. Una historia llena de penas. Claro, y además, las redes sociales, ya, a ver, eso de que el yin, el vaquero, ¿sí? De mi época, era un pecado para la Unión Soviética, lo ven que es absolutamente cómodo, y que era una gran mentira, era una gran mentira, que las medias cancán, ¿sí? Que estaban prohibidas en la Unión Soviética, son la comodidad para una mujer. Pero, bueno, todas estas cosas, ¿sí? El joven ucraniano, hay un sentimiento patriótico en ese segmento, impresionante. Fíjate vos, tantos años de dominación, y el Partido Comunista creo que sacó el 3 o el 4% de votos en las elecciones. Que son los jubilados que, bueno, que tuvieron a lo mejor un mejor pasar en su momento, y que extrañan el método, o las formas, pero de ninguna manera, este, en su conjunto, el sentido de la defensa, me encontré con una frase, yo decía, Ucrania defiende su tierra, su territorio, y me agregaron, y esto me lo agregó una joven en la ciudad de Lviv, nosotros luchamos por nuestra identidad, y nosotros luchamos, no por la tierra, por la identidad, queremos seguir siendo ucranianos, y luchamos por la supervivencia, porque sabemos que si Rusia invade, muchos de nuestros padres, y nosotros mismos corremos niegos. una simple anécdota, había una lista, cuando invade, Rusia, intenta invadir la ciudad de Keiu, había una lista de personas que iban a ser asesinadas, una de ellas iba a ser el patriarca, es el obispo de los greco-católicos, ucranianos, Monseñor Svetoslav Seuchuk, que fue párroco aquí en Posadas, y fue obispo de los ucranianos en la Argentina, y hoy es quien encabeza la iglesia greco-católica, bueno, un integrante del coro de la iglesia fue infiltrado por los rusos, y era el encargado de eliminar al obispo ucraniano. Por eso, a ver, de operación especial, tenías muy poco. Terrible, te doy dos nombres, Vladimir Putin, un hombre que viene de la KGB, con formación militar, un dictador que gobierna Rusia hace 20 años, y del otro lado, Vladimir Zelensky, un actor de venido abogado y que termina siendo presidente de Ucrania. Contame un poco de esos dos personajes que te traen. Y si trazamos un paralelo, Zelensky es un poco el producto del rechazo, ¿sí?, a la política tradicional, ¿sí?, lo que un poco sucedió hace pocos días en la Argentina, ¿no? Zelensky, justamente, basa su campaña en el tema de la honestidad, basta de la corrupción, basta de, los políticos tradicionales, que le hicieron mucho daño a estos 30 años de Ucrania, donde ya tendría que haber tenido, Ucrania hace por lo menos 10 años, tenía que tener todo adecuado para estar en la Unión Europea. Pero bueno, los fuertes intereses, una palabra que está muy de moda, la casta, ¿sí?, ucraniana, hizo que todo ese proceso se demore. Recién hace dos meses, bueno, el presidente Zelensky decidió que la Corte Suprema sea absolutamente independiente del Estado Ucraniano. Una condición sine qua non de la Comunidad Europea. Un hombre que, a ver, sinceramente, yo vi toda la serie, él tenía un programa de televisión diario, donde, bueno, él hacía de presidente. Era siempre. Era, a ver, era un franchela argentino. Un morito. Un franchela. Un humorista, ¿sí?, bien, y la serie fue llevando a pelearse contra los oligarcas, se reía de los gobernantes, servidor del pueblo. El título de su programa fue, finalmente, el nombre de su partido político, servidor del pueblo. Y arrasó. 70%. 70%. La verdad que, en la diáspora, mirábamos, azorados, digo, este muchacho. Sin experiencia política. Ninguna. O sea, de actor a presidente. Franchela, ponelo en la Casa Rosada. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, tuvo sentido común. ¿Sí? Mucho coraje. Mucho, mucho coraje. y lo demostró plantándose ante Putin. Esto es lo que más le dolió a Putin. Porque se le plantó, no permitió, como los otros presidentes, determinadas concesiones, ¿sí? Con el tema del gas, con el tema del petróleo, y con su mirada directa a Occidente. O sea, Zelensky se sentó en el Palacio Mariansky y miró a Europa. En ningún momento miró a Rusia. Y ahí aparece también ese dato que hoy te decía, la democracia. ¿Cuál es la democracia que reina hoy en Ucrania? Y sí, es perfectible. Pero los opositores están todos en el Parlamento. ¿Sí? Vayamos a Rusia. ¿Los opositores dónde están? Cayéndose de un balcón, envenenados en un avión, salen a fumar muy seguido, ¿sí? Porque se caen todos. En fin, los otros están presos, Navalny, todos los que intentaron criticar el régimen. Rusia y la comunidad de Estados vecinas a Rusia son un mal ejemplo para la sociedad rusa. Entonces, la democracia también es un elemento, el funcionamiento de las instituciones en los países vecinos es un elemento para esta actitud de un mesiánico, de, sabemos las prácticas de la KGB, ¿sí? Que las vimos en todo el mundo, no solamente en Rusia. Replicadas también acá. Un país oprimido, un país que muestra una gran fuerza, pero si salís de Moscú, Sochi, San Petersburgo, la matanza capaz que esté mejor. O sea, Rusia no es todo lo que se ve, claro, vemos el Kremlin, vemos los palacios de San Petersburgo, pero hay una historia que pocos la cuentan, que es esa pobreza y ese pueblo, yo digo que está acostumbrado, viene de los alas, pasó por la Unión Soviética, no esperes que grite libertad, no esperes. Para mí es un mesiánico, para mí es un oportunista y bueno, por las cosas que ha hecho, o por lo menos sus tropas han hecho, es un genocida, sin lugar a dudas. Te pregunto con relación a las zonas invadidas, ¿cuántos estados o provincias han sido invadidos? Son dos, son básicamente Donetsk y Lujansk. Te pregunto con relación a esos dos, los ucranianos que habitan o habitaban esa región, ¿en qué porcentaje estimativo, obviamente, se fueron todos, se quedaron todos, algunos se fueron, otros se quedaron? Hay 5 millones de personas desplazadas. 5 millones. 5 millones. Ucrania tiene alrededor de 40 millones, 36, 40 millones. Sí, más o menos. 5 millones se fueron internamente, ¿sí? Ahora viven más cerca de Europa por graficarte o en la zona central de Ucrania. Esos son los desplazados, familias completas. Bueno, y hay otro número similar que la encontrás en Polonia, en el país que vos quieras. Yo tuve la oportunidad porque tuve algunas reuniones en Polonia y en Praga con organizaciones humanitarias que atienden a los refugiados y bueno, en cada lugar que estuve siempre un paisano y de asientos. En Praga, por ejemplo, hay muchísimos, muchísimos ucranianos. Polonia ha sido el país más receptivo porque es el más vecino pero abrió sus fronteras inmediatamente, los acogió y la verdad que mirá que entre Ucrania y Polonia ha habido en la historia muchísimos episodios muy graves pero lo que ha demostrado el gobierno, el Estado y el pueblo polaco es admirable. ¿Y la gente que se queda en esas dos provincias intenta seguir su vida normalmente? ¿Tiene un régimen adecuado a lo que establece Rusia? ¿Cómo es el día a día de esa gente? Sí, 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 hoy las zonas ocupadas están bajo la vigilancia extrema del ejército ruso. Bueno, hay también gente que obviamente son rusos y quieren que se queden los rusos allí. Eso es un tema que si alguna vez esa zona es liberada va a ser un tema muy complejo muy, muy complejo porque hemos visto en algunos pueblos donde Ucrania logró recuperar y bueno y aparecieron los colaboracionistas pero esto es una cuestión humana si no todos se suben al mismo barco y no todas las ratas se quedan arriba del barco o sea esto es real y están causando algunos problemas muy serios. ¿Y cómo es la vida del resto del país? Es decir, hay dos provincias invadidas el resto del país ¿cómo sigue su vida? Respira. Mirá, a mí me llamó mucho la atención y quería verlo. A mí me preguntaban por qué fui. Yo sentía la necesidad de ir como dirigente de la comunidad y además como periodista quería ver qué pasa con un pueblo en guerra porque a ver están peleando allá pero estás peleando tu marido tu papá tu hermano tu primo tu vecino ellos están en el frente bueno yo digo no puedo decir normal está bien funciona la escuela el supermercado está abierto no hay faltante de nada o sea los servicios de transporte funcionan todo funciona ¿sí? a Menka a las 12 de la noche toque de queda a las 10 cierran los restaurant porque quienes trabajan tienen que regredar su casa pero lo demás solamente cuando suena la sirena o que viene un avión o que viene un proyectil se guardan pero después no quiero decir la palabra normal ¿por qué? porque vos ves a esa señora que va y me pasó con el bebé y la angustia de que el marido está allá está el padre y el marido y al bebé que tiene meses el padre no lo conoce entonces a ver si es normal no, no es normal porque por la cabeza de esa gente está la angustia la angustia de la muerte o sea hay 20.000 mutilados 20.000 personas mutiladas nosotros pasamos por Ucrania de muchísimas iglesias muchas y pasamos por tres consecutivas y hay tres responsos de héroes de guerra y están sus camaradas uno con muleta el otro en silla de rueda es una verdadera tragedia la guerra es una tragedia no la guerra en Ucrania una guerra es una tragedia en este caso vos ¿por dónde llegas a Ucrania? ¿quién te recibe? ¿con qué te encontrás? bueno yo ya esta fue la novena visita a Ucrania yo bueno tengo lazos con algunas organizaciones en Ucrania también tengo familia larga de larga data pero familia al fin tenés que ingresar por Polonia porque no hay vía aérea tenés que ir vía terrestre la aduana claro Varsovia Cracovia y entras por por la zona del Viu la frontera es un caos a la ida estuve cinco horas el puente San Roque dulce de leche frontera seca si frontera seca y ahí a la vuelta tuvimos siete horas de espera es infernal porque no hay está ese paso después está el paso de Hungría y hay tres o cuatro pasos no hay más entonces ahí se congestiona mucho porque ahí entra también el comercio en fin Ucrania en sí ya es parte de Europa o sea yo siempre digo Ucrania produce una tuerca o la manzana que produce ¿sí? y con 24 horas está en París en un camión nosotros producimos una naranja y un mes tenemos que navegar para que la naranja llegue y ver cómo llega estas son las ventajas comparativas que tiene por ejemplo Ucrania con con Europa y bueno y allí entrar sin problema yo no o sea Ucrania y Argentina tienen el convenio de reciprocidad no hace falta visa bueno conociendo la gente en la ciudad ya es mucho mucho más fácil el movimiento además con el un poco con el dominio del idioma menos y lo que te quería contar era que fue una de las primeras cosas en la la segunda noche en esta ciudad del Viu nos juntamos con un grupo de una organización y un par de diplomáticos y me reprocharon la conducta argentina y yo como argentino o sea te duela a ver cuando hablan mal o sea yo nací en esta tierra soy descendiente y yo soy argentino y ¿qué pasa con la argentina? ¿por qué? ¿por qué la puerta este de acceso a América para Rusia? ¿por qué no la condena? y Argentina la verdad ha tenido una actitud muy ambigua este por un momento reconoció por otro momento se fue a la de los grados como ha sido históricamente dicho sea de paso claro pero la verdad que fue muy triste entonces y creo que en la segunda guerra mundial pasa lo mismo sí, sí queríamos ser imparciales así no fue como si fuera posible ser imparciales en este caso pero en este caso no se puede ser imparciales hay una invasión o sea no hay discusión podemos discutir todo geopolítica todo lo que quiera pero la invasión y los crímenes de esa humanidad los crímenes de guerra que ha cometido son terribles pero terribles el mundo no se imagina lo que pasó con el grupo este de los Wagner en Bucha es terrible digamos que el grupo de los Wagner es un grupo de sicarios de un ejército era el ejército ruso o sea tampoco viste esto de decir no era Blavio no contratado es que contratado por el ejército ruso por Rusia Vladimir Putin entonces y esto es verdad está bien el gobierno nacional el gobierno nacional no no fue conteste a la relación la verdad por ahí tuvo algunas actitudes pero bueno navegó en distintas aguas no así el pueblo argentino no así por ejemplo esta provincia que también dono yerba dono té la gente las comunidades el mismo estado o sus gobernantes apoyando a las comunidades en fin pero bueno la explicación fue que a ver puede ser que algún gobernante si tenga otra opción pero el pueblo argentino es uno de los de América Latina que más ayudó a Ucrania a través del avión de Piñeiro creo que ya son como 14 viajes si no me digo con alimentos con medicamentos con eso hizo el pueblo argentino te digo que mejor proporción que Brasil que otros los poderosos hay hay un un grupo un actor si querés del cual no hemos hablado hemos hablado de Europa de la Unión Europea pero no hablamos de la OTAN de la OTAN y en particular de los Estados Unidos digamos que es parte de la OTAN ¿cómo es esa provisión de armas? ¿cómo se está involucrando? porque hay una línea muy delgada es decir puede proveer de armas pero en la que la OTAN barra Estados Unidos se involucran directamente en la guerra puede pasar cualquier cosa claro por eso es que a ver con el tema de los aviones los F-16 o sea los pilotos ucranianos están entrenándose no sé en Polonia no sé dónde este porque no pueden venir los pilotos ni americanos ni británicos porque eso desencadenaría en una nueva guerra mundial porque sería la OTAN ¿no? pero bueno ha sido muy importante la ayuda la ayuda europea porque además del armamento el problema es el día a día el día a día de más de 30 millones de ucranianos que tienen que seguir viviendo los chicos deben seguir yendo a la escuela no solamente Ucrania vive una guerra sino vive el día a día entonces ahí está también estas organizaciones humanitarias fíjate vos a una semana de irme yo de Ucrania bombardean un depósito de 300 toneladas de alimentos de Caritas de Caritas teóricamente con salvaguarda de toda bombardeó en la ciudad de Libiu bueno toda esa ayuda que llega de Europa que a veces parece insignificante cuando de pronto donan no sé un misil o 10 misiles esa también hace sostener por ejemplo acá están las hermanitas basilianas aquí en Posadas y en Apóstoles ellas tienen su casa en Ucrania y ellas ayudan a las madres que quedan solas a las personas mayores que su hija su yerno está en el frente su hija vive en España se fue uno de los de las miles que se fueron quedaron solas bueno estas estas monjitas a través también de esa ayuda internacional de las mismas monjitas de aquí de la Argentina y de todo el mundo ayudan por eso digo hay dos facetas una es la militar que le cabe a la OTAN y a los países interesados en esta historia y la otra es la del día a día la humanitaria que es tan importante como la otra porque hay que sostener ese pueblo Jorge para cerrar no como querés que termine porque lo que uno piensa es el deber ser es que devuelvan los territorios invadidos y se retire ese es el deber ser ¿cómo crees que puede terminar esta guerra? el 24 de febrero del año pasado me hicieron la pregunta ¿cómo empezó? fue fácil ¿sí? saber y me preguntaron ¿cómo termina? y le dije solo Dios sabe a ver ¿qué es lo que quieren los ucranianos? más allá de las exigencias de excelencia de todos los territorios ocupados que se vayan del país y demás es una paz con dignidad pero debe llegar debe llegar la paz murieron ya no solamente los ucranianos murieron miles de rusos o sea y esto no se trata de la muerte es buena para los ucranianos y es buena no rusos que no querían estar ahí tampoco tampoco querían la presión la presión interna que debe tener Putin debe ser pero son los convictos los sacaron de las cárceles para ir a pelear gente con problemas problemas de adicciones y demás carne de cañón o sea como cristiano no puedo abogar por la muerte de otro no las muertes son de ucranianos y rusos y ojalá que llegue esa paz con dignidad o sea que que Ucrania que ha sufrido tanto fíjate hace ahora en estos días nosotros recordamos los 90 años del holodomor el holodomor fue un episodio en los años 30 33 en la época de Stalin donde mueren más de 6 millones de ucranianos ucranianos bielorrusos y también rusos de hambre de hambre fue una recolección masiva compulsiva con fusil en mano de todo el grano de todo el grano porque Rusia quería industrializarse y le vendía esos granos a occidente manchados de sangre y de muerte bueno se cumplen 90 años de una de las tantas desgracias que produjo esa unión soviética hablamos de Chernobyl hablamos de la persecución religiosa patriarca nuestro que yo tuve la oportunidad de conocerlo 18 años preso en Siberia 18 años preso en Siberia por no renunciar a la fe eso digo hay tantos elementos cuando uno analiza si no el tema es Estados Unidos la pelea por los misiles no acá hay mucha historia el ucraniano ese que la sabe toda porque le contó su abuelo su padre la tienen carne viva entonces yo le preguntaba a los ucranianos y ustedes dejarían Crimea Luján porque si es nuestro pero bueno te repito Dios quiera que sea una paz con dignidad es la única paz verdadera exactamente y ojalá que el mundo se comprometa con la paz no solamente en Ucrania se comprometa con el mundo es imposible lo que estamos viviendo Palestina Israel ahora Palestina el peligro de Hong Kong en fin de Taiwán perdón estamos en todo el mundo poniendo bombas es una locura mientras tanto el pueblo se muere de hambre en muchos de los casos pero bueno Dios quiera que eso suceda que la paz llegue que Dios ponga su manto y que le dé sabiduría a quienes conducen los destinos de esas naciones Jorge gracias por informarnos gracias por la voz es muy amable a través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general con una mirada local Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero Derecho y algo más gracias por ver el video